La Ilíada de Homero Canto 1 Peste, cólera Canta, odiosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que la Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro, en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el Atrida Gamenón, a quien no plugó el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. No de yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del Dios. A aquella no la soltaré, antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Fues en silencio por la orilla del estruendoso mar y, mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió Leto, la de hermosa cabellera. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, y imperas en Tenedos poderosamente. O es minteo. Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingüis muslos de toros o de cabras, cumpleme este voto, paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas. Así dijo rogando. Oyóle Febo Apolo, irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaja en los hombros, las saetas resonaron sobre la espalda del enojado Dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el Dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres, y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del Dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo al ágora, se lo puso en el corazón era, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los danaos, a quienes veía morir. Acudieron estos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo. Atrida. Creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte, pues, si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los saqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños, pues también el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio brasa de corderos y de cabras escogidas, querrá librarnos de la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantose entre ellos Calcante Testórida, el mejor de los augures, conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves saqueas hasta Elío por medio del arte adivinatoria que le diera febo Apolo, y Benévolo los arengó diciendo. O Aquiles, caro a Zeus. Mandasme explicar la cólera de Apolo, del dios que hiere de lejos. Pues bien, hablaré, pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y, si bien en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel. Dime, pues, si me salvarás. Y contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo. Manifiesta, deponiendo todo temor, el vaticinio que sabes, pues por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, Calcante, invoca siempre que revelas oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, cerca de las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamenón, que al presente se jacta de ser en mucho el más poderoso de todos los aqueos. Entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate. No está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros. Y no librará a los dánaos de la odiosa peste, hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la joven de ojos vivos, y llevemos a Cris a una sagrada hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantose al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y, encarando a Calcante la torba vista, exclamó. Adivino de males. Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno. Y ahora, vaticinando ante los dánaos, afirmas que el que hiere de lejos les envía calamidades, porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseide, a quien anhelaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Critemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero, aún así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor, quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que sin ella se quede, lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se va a otra parte la que me había correspondido. Replicóle enseguida el celerípede divino Aquiles. Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos. ¿Cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos saqueos? No sabemos que existan en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas, y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al Dios, y los saqueos te pagaremos el triple o el cuádruple, si Zeus nos permite algún día tomar la bien murada ciudad de Troya. Y, contestándole, el rey Agamenón le dijo. Aunque seas valiente, deiforme Aquiles, no ocultes así tu pensamiento, pues no podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía, y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues, si los magnánimos saqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente. Y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de Allante, o me llevaré la de Ulises, y montará en cólera aquel a quien me llegue. Más sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, echemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma Criseide, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes, Allante, y Domeneo, el divino Ulises o tú, Pelida, el más portentoso de todos los hombres, para que nos aplaques con sacrificios al que hiere de lejos. Mirándolo con torva faz, exclamó Aquiles, el de los pies ligeros. Ah, impudente y codicioso. ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos troyanos, pues en nada se me hicieron culpables, no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil tía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, ojos de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te tomas ningún cuidado, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo iguala al tuyo cuando éstos entran a saco una populosa ciudad de los troyanos, aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, aunque grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a Ftía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves, no pienso permanecer aquí sin honra para procurarte ganancia y riqueza. Contestó enseguida el rey de hombres, Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita, no te ruego que por mí te quedes, otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el probido Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un Dios te la dio. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones, no me importa que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza, puesto que Febo Apolo me quita a Criseide, la mandaré en mi nave con mis amigos, y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseide, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas bien cuanto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Así dijo. Acongojose el pelida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas, o, desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a la trida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada, Dino Atenea del cielo, envió la Hera, la diosa de los niveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ellos se interesaba. Pusose detrás del pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose al tan solo, de los demás, ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Pallas Atenea, cuyos ojos centellaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. Porque nuevamente, oh hija de Zeus, que lleva la égida, has venido. ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón a Trida? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir, por su insolencia perderá pronto la vida. Díjole a su vez Atenea, la diosa de ojos de lechuza. Vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieres, y me envía Hera, la diosa de los niveos brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se interesa. Ea, cesa de disputar, no desembaines la espada e injúria a lo de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá, por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Y, contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo. Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Proceder así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. Dijo, y puesta la robusta mano en el argente o puño, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que mora Zeus, que lleva la égida, entre las demás deidades. El pelida, no amainando en su cólera, denostó nuevamente a la trida con injuriosas voces. Ebrioso, que tienes ojos de perro y corazón de ciervo. Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos, ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos, en otro caso, a trida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento, sí, por este cetro que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña, ni reverdecerá, porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza, y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus y grande será para ti este juramento, algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Así dijo el Pelida, y, tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro, tomó asiento. El atrida, en el opuesto lado, iba enfureciéndose. Pero levantóse Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los Pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel, había visto perecer dos generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina Pilos y reinaba sobre la tercera, y Benévolo los arengó diciendo. ¡Oh dioses! ¿Qué motivo de pesar tan grande le ha llegado a la tierra aquea? Alegraránse Príamo y sus hijos, y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón, si oyeran las palabras con que disputáis vosotros, los primeros de los danaos así en el consejo como en el combate. Pero dejaos convencer, ya que ambos sois más jóvenes que yo. En otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros, y jamás me desdeñaron. No he visto todavía ni veré hombres como Pirito, Driante, Pastor de Pueblos, Ceneo, Exadio, Polifemo, igual a un dios, y Teseo Ejeida, que parecía un inmortal. Criaronse éstos los más fuertes de los hombres, muy fuertes eran y con otros muy fuertes combatieron, con los montaraces centauros, a quienes exterminaron de un modo estupendo. Y yo estuve en su compañía habiendo acudido desde Pilos, desde lejos, desde esa apartada tierra, porque ellos mismos me llamaron y combatí según mis fuerzas. Con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra, no obstante lo cual, seguían mis consejos y escuchaban mis palabras. Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podéis hacer. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la joven, sino déjasela, puesto que se la dieron en recompensa los magnánimos aqueos. Ni tú, Pelida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Zeus diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio luz, pero éste es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. Atrida, apacigua tu cólera, yo te suplico que depongas la ira contra Aquiles, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el pernicioso combate. Y, contestándole, el rey Agamenón le dijo. Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir. Pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás, a todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes que alguien, creo, se negará a obedecer. Si los sempiternos dioses le hicieron belicoso, ¿le permiten por esto proferir injurias? Interrumpiéndole, exclamó el divino Aquiles. Cobarde y vil podría llamárseme si cediera en todo lo que dices, manda a otros, no me desórdenes, pues yo no pienso ya obedecerte. Otra cosa te diré que fijarás en la memoria, no he de combatir con estas manos por la joven ni contigo, ni con otro alguno, pues al fin me quitáis lo que me distéis, pero, de lo demás que tengo junto a mi negra y veloz embarcación, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad. Y si no, ea, inténtalo, para que éstos se enteren también, y presto tu negruzca sangre brotará en torno de mi lanza. Después de altercar así con encontradas razones, se levantaron y disolvieron el ágora que cerca de las naves aqueas se celebraba. Fuese el pelida hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles con el Meneciada y otros amigos, y el atrida echó al mar una velera nave, escogió veinte remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el dios, y, conduciendo a Criseide, la de hermosas mejillas, la embarcó también, fue capitán el ingenioso Ulises. Así que se hubieron embarcado, empezaron a navegar por líquidos caminos. El atrida mandó que los hombres se purificaran, y ellos hicieron lustraciones, echando al mar las impurezas, y sacrificaron junto a la orilla del estéril Marec a tombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo. El vapor de la grasa llegaba al cielo, enroscándose alrededor del humo. En tales cosas ocupábanse éstos en el ejército. Agamenón no olvidó la amenaza que en la contienda había hecho Aquiles, y dijo a Taltibio y Euríbates, sus heraldos y diligentes servidores. Ide a la tienda del pelida Aquiles, y asiendo de la mano a Briseide, la de hermosas mejillas, traedla acá, y, si no os la diere, iré yo mismo a quitársela, con más gente, y todavía le será más duro. 326 hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Contra su voluntad fueronse los heraldos por la orilla del estéril mar, llegaron a las tiendas y naves de los mirmidones, y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquiles, al verlos, no se alegró. Ellos se turbaron, y, habiendo hecho una reverencia, pararonse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo. Salud, heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres. Acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables sino Agamenón, que os envía por la joven Briseide. Ea, Patroclo, del linaje de Zeus. Saca la joven y entrégasela para que se la lleven. Sed ambos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel, si alguna vez tienen los demás necesidad de mí para librarse de funestas calamidades porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los saqueos se salven combatiendo junto a las naves. Así dijo. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda Briseide, la de hermosas mejillas, y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves saqueas, y la mujer iba con ellos de mala gana. Aquiles rompió en llanto, alejose de los compañeros, y, sentándose a orillas del blanquecino mar con los ojos clavados en el ponto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Madre. Ya que me pariste de corta vida, el olímpico Zeus altitonante debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa, que él mismo me arrebató. Así dijo derramando lágrimas. Hoyole la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba junto al padre anciano, e inmediatamente emergió de las blanquecinas hondas como niebla, sentóse delante de aquel, que derramaba lágrimas, acariciólo con la mano y le habló de esta manera. Hijo. ¿Por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla, no me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Lo sabes. ¿A qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Teba, la sagrada ciudad de Etión, la saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los saqueos, separando para la Atrida a Criseide, la de hermosas mejillas. Luego Crises, sacerdote de Apolo, el que hiere de lejos, deseando redimir a su hija, se presentó en las veleras naves saqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro, en la mano, y suplicó a todos los saqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos. Todos los saqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atridagamenón, a quien no plugó el acuerdo, lo despidió de mal modo y con altaneras voces. El anciano se fue irritado, y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funestas a Eta, morían los hombres unos en pos de otros, y las flechas del dios volaban por todas partes en el vasto campamento de los saqueos. Un adivino bien enterado nos explicó el vaticinio del que hiere de lejos, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al dios. El atrida encendióse en ira, y, levantándose, me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. A aquella los saqueos de ojos vivos la conducen a Crisa en velera nave con presentes para el dios, y a la hija de Briseo, que los saqueos me dieron, unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus, si alguna vez llevaste consuelo a su corazón con palabras o con obras. Muchas veces, hallándonos en el palacio de mi padre, oí que te gloriabas de haber evitado, tu sola entre los inmortales, una afrentosa desgracia altronida, el de las sombrías nubes, cuando quisieron atarlo otros dioses olímpicos, era, Poseidón y Palas Atenea. Tú, oh diosa, acudiste y lo libraste de las ataduras, llamando enseguida al espacioso Olimpo al centímano a quien los dioses nombran Briareo y todos los hombres Egeón, el cual es superior en fuerza a su mismo padre, y se sentó entonces al lado de Zeus, ufano de su gloria, temiéronlo los bienaventurados dioses y desistieron del atamiento. Recuérdaselo, siéntate a su lado y abraza sus rodillas, quizás decida favorecer a los cristianos y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas, cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso Agamenón Atrida la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Respondióle enseguida Tetis, derramando lágrimas. ¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te he criado, si en hora ciága te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Conado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado limpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por entero de combatir. Ayer se marchó Zeus al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete, y todos los dioses lo siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo. Entonces acudiré a la morada de Zeus, sustentada en bronce, le abrazaré las rodillas, y espero que lograré persuadirlo. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquiles con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Ulises llegaba a Crisa con las víctimas para la sagrada hecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave, abatieron rápidamente por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía, y llevaron la nave, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa, desembarcaron las víctimas de la hecatombe para Apolo, el que hiere de lejos, y Criseide salió de la nave surcadora del ponto. El ingenioso Ulises llevó la doncella al altar, poniéndola en manos de su padre, dijo. Oh Crises. Envíame al rey de hombres, Agamenón, a traerte la hija y ofrecer en favor de los dánaos una sagrada hecatombe a Febo, para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los argivos. Habiendo hablado así, puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con alegría. Acto continuo, ordenaron la sagrada hecatombe en torno del bien construido altar, lavaronse las manos y tomaron la mola. Y Crise soró en alta voz y con las manos levantadas. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Zila e imperas en Tenedos poderosamente. Me escuchaste cuando te supliqué, y, para honrarme, oprimiste duramente al ejército aqueo, pues ahora cumpleme este voto, aleja ya de los dánaos la abominable peste. Así dijo rogando, y Febo Apolo lo oyó. Echa la rogativa y esparcida la mola, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás, y las debollaron y desollaron, enseguida cortaron los muslos, y, después de pringarlos con gordura por uno y otro lado y de cubrirlos con trozos de carne, el anciano los puso sobre la leña encendida y los roció de vino tinto. Cerca de él, unos jóvenes tenían en las manos asadores de cinco puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas, y, dividiéndolo restante en pedazos muy pequeños, lo atravesaron con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Cuando hubieron satisfecho el deseo de beber y de comer, los mancebos coronaron de vino las cráteras y lo distribuyeron a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Y durante todo el día los saqueos aplacaron al Dios con el canto, entonando un hermoso peán a Apolo, el que hiere de lejos, que los oía con el corazón complacido. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cerca de las amarras de la nave. Mas, así que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo, y Apolo, el que hiere de lejos, les envió próspero viento. Izaron el mástil, descogieron las velas, que hinchó el viento, y las purpúreas olas resonaban en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo. Una vez llegados al vasto campamento de los saqueos, sacaron la negra nave a tierra firme y la pusieron en alto sobre la arena, sosteniéndola con grandes maderos. Y luego se dispersaron por las tiendas y los bajeles. El hijo de Peleo y descendiente de Zeus, Aquiles, el de los pies ligeros, seguía irritado en las veleras naves, y ni frecuentaba el ágora donde los varones cobran fama, ni cooperaba la guerra, sino que consumía su corazón, permaneciendo en las naves, y echaba de menos la gritería y el combate. Cuando, después de aquel día, apareció la duodécima aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo, saliendo de entre las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al largovidente Cronida sentado a parte de los demás dioses en la más alta de las muchas cumbres del monte. Acomodose ante él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la derecha y dirigió esta súplica al soberano Zeus Cronión. Padre Zeus. Si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras a obras, cúmpleme este voto, honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres, Agamenón, lo ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngalo tú, probido Zeus Olímpico, concediendo la victoria a los troyanos hasta que los saqueos den satisfacción a mi hijo y lo colmen de honores. Así dijo. Zeus, que amontona las nubes, nada contestó guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo. Prometemelo claramente, asintiendo, o niégamelo, pues en ti no cabe el temor para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades. Zeus, que amontona las nubes, dijole afligidísimo. ¿Funestas acciones? Pues harás que me malquiste con Hera, cuando me zayera con injuriosas palabras. Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los troyanos. Pero ahora vete, no sea que Hera advierta algo, yo me cuidaré de que esto se cumpla. Y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Dijo el tronida, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal, y a su influjo estremecióse el dilatado Olimpo. Después de deliberar así, se separaron, ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Zeus volvió a su palacio. Todos los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó que llegara, sino que todos salieron a su encuentro. Sentose Zeus en el trono, y Hera, que, por haberlo visto, no ignoraba que Tetis, la de Argente Hospiés, hija del anciano del mar, con el había de partido, dirigió al momento injuriosas palabras a Zeus Cronida. ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato, cuando estás lejos de mí, pensar y resolver algo secretamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que acuerdas. Respondióle el padre de los hombres y de los dioses. Hera. No esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aún siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú, pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Replicó enseguida Hera Veneranda, la de ojos de Novilla. Terribilísimo Cronida, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuanto te pléis. Más ahora mucho recela mi corazón que te haya seducido Tetis, la de Argente Hospiés, hija del anciano del mar. Al amanecer el día sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas, y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Y contestándole, Zeus, que amontona las nubes, le dijo. Ah, desdichada. Siempre sospecha si de ti no me oculto. Nada, empero, podrás conseguir sino alejarte de mi corazón, lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato. Pero siéntate en silencio y obedece mis palabras. No sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo, acercándose a ti, cuando te ponga encima mis invictas manos. Así dijo. Temió era veneranda, la de ojos de novilla, y, refrenando el coraje, sentóse en silencio. Indignaronse en el palacio de Zeus los dioses celestiales. Y Efesto, el ilustre artífice, comenzó a arengarlos para consolar a su madre Hera, la de los niveos brazos. Funesto e insoportable será lo que ocurra, si vosotros disputáis así por los mortales y promovéis alborotos entre los dioses, ni siquiera en el banquete se hallará placer alguno, porque prevalece lo peor. Yo aconsejo a mi madre, aunque ya ella tiene juicio, que obsequie al padre querido, a Zeus, para que no vuelva a reñirla y aturbarnos el festín. Pues, si el olímpico fulminador quiere echarnos del asiento, nos aventaja mucho en poder. Pero halágalo con palabras cariñosas y enseguida al olímpico no será propicio. De este modo habló, tomando una copa de doble asa, ofrecióla a su madre, diciendo. Sufre, madre mía, y soportalo todo, aunque estés afligida, que a ti, tan querida, no lo vean mis ojos apaleada sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar al olímpico. Ya otra vez que quise defenderte me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en Lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sintíes me recogieron tan pronto como hube caído. Así dijo. Sonrió Sehera, la diosa de los niveos brazos, y, somriente aún, tomó la copa que su hijo le presentaba. Hefesto se puso a escanciar dulce néctar para las otras deidades, sacándolo de la crátera, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses viendo con qué afán los servían el palacio. Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín, y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cítara que tañía Apolo, ni las musas que con linda voz cantaban alternando. Mas, cuando la fúlgida luz del sol llegó al ocaso, los dioses fueron a recogerse a sus respectivos palacios, que había construido Hefesto, el ilustre cojo de ambos pies, con sabia inteligencia. Seus Olímpico, fulminador, se encaminó al lecho donde acostumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía. Subió y acostóse, y a su lado descansó Hera, la de Aureo Trono.